Esta es Elizabeth Broughton Wade. Esta calle de la pequeña Habana, dedicada a la madre del niño Elian González Broughton. Estoy rememorando 12 años atrás cuando también estuve aquí, coincidiendo con este calor sofocante que hay y la amenaza de lluvia. Estoy avanzando por esta calle histórica donde hace 12 años se hizo historia. Donde hace 12 años se llenaron de ira los corazones, las gargantas, el alma. Cuando a las 12 del día la Corte Suprema Estatal determinó que el niño Elian debía ser regresado a Cuba. Y toda esta barriada de aquí, todo esto aquí que vemos, se llenó de algo indescriptible. Hoy trato de rememorar aquel momento 12 años atrás, porque los jóvenes que tenían 10 y 12 años ahora son unos jóvenes. Los niños de aquella época son unos jóvenes y es muy probable que no conozcan la historia real de esto que ha ocurrido aquí. Estoy caminando por esta calle y me lleno de emoción, porque aquí sí es su gran historia. Este árbol que ustedes ven aquí, ahí es donde estaba yo, donde estábamos nosotros rodeados de periodistas del mundo entero, esperando a las 12 del día cuando la Corte Suprema dictaminara. Y así lo hizo. El niño regresaba a Cuba. Después de una larga batalla que tuvo de todo. Esta cuadra se llenaba diariamente y las noches de cubanos y no cubanos vigilando los sueños de ese niño que estuvo aquí, en esa modesta casa que ustedes ven. En esta modesta casa, este niño tuvo su weekend de libertad. Este niño estuvo aquí, rodeado de lo mejor, de lo mejor de un pueblo. Y aquí fue donde fue sacado un día violentamente. Esta casa se ha convertido en un símbolo de resistencia, como pudiera haber sido el Álamo, Mazada, Wake Up, tantos lugares. La Casa de los González es un símbolo de resistencia, donde se peleó hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Hay una cámara muy rápida. ¡Suscríbete al canal! Aquí estaba el columpio. Donde el niño Ilean se sentaba. Lo que pasa es que tuvimos que quitarlo porque los niños venían a jugar. Los niños venían a jugar y entonces se daban un golpe ahí. y yo no quería yo quiero enseñar hoy cómo vive Delfín González Cangrejo un hombre para la historia resistiendo aquí 12 años después pero mira el entorno precioso de este marinero que yo creo que se ha vuelto ahora agricultor el agua y la agricultura yo soy más representativo de la cubanía, los gallos allá en el barrio yo no soy un gallo catapo yo no sé por qué los puriven a los gallos mira qué lindo está el gallo ese y por supuesto que tú comes los huevos y la carne y la sopa yo mayormente los regalo aquí a los vecinos yo les regalo los huevos y eso para que el canto de los gallos no les hagan esas son las cosas porque el canto de los gallos lo pueden disfrutar y entonces comiendo huevos ya tú lo neutralizas a las 4 el gallo a veces tiene el reloj atrasado o adelantado ellos cantan cuando le dan la gana mira la guanábana mira barona y venturito ustedes que son también de Camagüey de ese lugar miren miren qué belleza el mundo entero miren guanábana no, 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 no señores miren la guanábana sigue para la diabetes no, 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 ni también hay ahí y mira moringa 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 no esta es maracuqueaba la moringa esa voy a ver si traigo alguien me manda una semilla de cuba para ponerla aquí para sembrarla aquí para alimentarla a todo Miami que están muy desnutridos siempre allá en Cuba en mi casa y a mí siempre me ha gustado mucho lo que es la agricultura y el mar esa es mi vida has trasladado como todos los cubanos en 50 años las cosas de Cuba para Miami claro las palmas la frutabomba la guanábana y muchas cosas la caña mira, mira la caña misma mira caña cristalina oh, la mejor aguacate mira para ver cómo está la mata la aguacate frutabomba tiene aguacate cargadito es que la energía positiva esos aguacates son buenos la virgen es pintada en el presidio con una sábana la pintó Alejandro Alejandro por ahí anda el nombre Alejandro y tiene el nombre de todos de muchos de los fusilados que fusilaron en Cuba las antiguaron en el Vaticano estuvo en las Naciones Unidas y esta foto esa es una una virgen colaca y esa la de abajo es María Iglesia porque lo que ha rodeado a ustedes y al niño es la religiosidad incluso las fechas donde él ha aparecido donde se lo ha llevado todos tienen un vínculo con cosas religiosas y que tú has hecho para mantener esto también tan bueno que no se destruya esto más bien Dios te está ayudando en esto exactamente igual que yo y mi hermano que hicimos traer un decorador para hacer esto y un buen día mi hermano me dijo bueno pero si nosotros somos los que vivimos esto nosotros somos lo que lo podemos construir y es como debe y así mismo lo hicimos no hay idea y y y veracidad de la cosa mejor no puede quedar viene quien puede hacer mejor una obra que el que la vive que la ha sentido que la ha experimentado más nadie lo demás es secundario mira este este se ha sacado por el internet él en servicio militar y es que me llama la atención que ese niño el seño fruncido los labios apretados no se ha reído qué diferencia al delante ustedes conocieron aquí este niño sonriente mira cómo está este niño transformado totalmente y ahí está la evidencia mire mire ese el labio apretado ese seño fruncido ahí ya te voy a enseñar otra foto de cuando él estaba aquí pues era un niño y después de 12 años después estas son las bicicleticas que les regalaron hay muchas más guardadas atrás lo que pasa es que no caben muchas más cosas aquí ese carrito se lo regaló Dios Cuba a mí Dios Cuba el que correteaba a los de 5 Liliana Copperfield Copperfield esta anécdota yo quiero que tú me la digas otra vez porque me la dijiste Copperfield le hizo una una anécdota que le preguntó a él y la respuesta que le dio ese niño le dan siempre sonriente qué le dijo bueno él le dijo cómo él hacía eso y entonces bueno ahí tuvieron una conversación entre ellos que es la foto no se tiene es la madre si esto es una foto de Elizabeth pintada por un aficionado de pintura o pintor de pintura